En las últimas horas falleció en Washington, Estados Unidos, Beatriz Hernández, esposa del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien fue reconocido por este importante cargo público. Ahí vemos la imagen de la mujer que perdió la vida en las últimas horas en el país La mujer será sepultada en el cementerio San Pío X en Virginia, en Estados Unidos. Recordemos que es la esposa del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Esto finalmente terminó causándole la muerte. Noticias que nos llegan a esta hora desde Estados Unidos. Paz en su tumba. Noticias que nos llegan a esta hora desde Estados Unidos. Paz en su tumba.